Estamos de regreso en Con el Consumidor Joven, muchísimas gracias por la sintonía. Madeline, quiero aprovechar ahora para agradecerle a todos nuestros televidentes que nos escriben a través de las distintas redes sociales y quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y desearle un feliz cumpleaños a Robert Junior Flores desde Villa Duarte, que nos envían, que lo feliciten a través del WhatsApp, así que tú también puedes enviar tus felicitaciones, estamos en el 849-360-9669. Muchísimas felicidades Robert en tu cumpleaños, que la pasen muy bien, que lleguen muchos regalos y bizcochos. Y que no traiga bizcochos, pero para el próximo viernes va a ser como... No, si tú lo pones en la nevera, en el freezer, el bizcocho se mantiene. Si Plinio lo dice, bueno, a continuación recibimos con nosotros a Ingrid y Katy, quienes nos vienen a conversar de el concierto de verano, Artistas Unidos, por las Olimpiadas Especiales. Bienvenida, Ingrid, bienvenida, Katy. Gracias, buenos días, Madeline y Plinio, gracias por invitarnos a su programa una vez más aquí. Sí, felices de recibirlos ahora con noticias nuevas, diferentes y como siempre, tratando de llevar ayuda a toda la sociedad dominicana. Cuéntanos de qué se trata este concierto. El concierto es llamado Artistas Unidos por Olimpiadas Especiales. Lo hemos llamado el concierto más solidario del verano, gracias a la colaboración de nuestros grandes artistas, los cuales son seres humanos con una sensibilidad única y que han querido apoyar a nuestros jóvenes atletas. ¿Cuáles serán esos artistas que estarán participando en este concierto? Tenemos Fernando Villalona, Sergio Varga, Miriam Cruz, Tuesca, Marvy, Be Crazy, Crispy, Manny Cruz y Fernando de Olimpiadas. Pero un festival. Totalmente. Antonio Ríos, Antonio Ríos también y la banda del maestro Leo Suberbi. Pero bien. Y Crazy también. Genial, es una cartelera buenísima para este concierto. Entonces, ¿cómo la gente va a poder apoyar a través de este concierto a las Olimpiadas Especiales, de las que vamos a hablar en breve también? Comprando nuestras boletas, ya sea por web a ticket, en las oficinas de Olimpiadas Especiales, en Hard Rock, que es donde se eleve el lunes 24 a las 8 de la noche. Perfecto. Y el club de lectores del listo diario. Este lunes 24. Este lunes 24. Perfecto. Bueno, señores, no podemos perder esa actividad. No, y con todos esos artistas que van a estar ahí. Con todos esos artistas, increíblemente. Ahí estaremos bailando. Ahí se va a bailar. Moviendo el esqueleto desde las 8 de la noche hasta que Dios quiera. Yo voy a ir solo para ver a Katy bailar el merengue de Sergio Vargas, de Fernando Villalobio. Katy, yo la voy a sacar a bailar el primer merengue. Te espero, Plínio. Es promesa. Katy, entonces cuéntenos cómo este concierto de artistas unidos por las Olimpiadas Especiales va a ayudar precisamente a los atletas. Que van a estar participando en la actividad de las Olimpiadas. Sí, mira Madryn, tú sabes que Olimpiadas Especiales es un programa que es movido por un corazón de voluntarios. Entonces por eso tenemos que estar siempre haciendo estos eventos para recaudar fondos y seguir llevando adelante nuestro compromiso frente a los atletas. Nosotros ahora mismo tenemos 2.500 atletas a nivel nacional, que son 5 provincias más el distrito nacional. Entonces queremos seguir expandiéndonos en las demás provincias. Que donde haya un joven con discapacidad intelectual no se quede en su casa sin recibir el deporte. Nosotros como Olimpiadas ahora mismo tenemos 12 disciplinas de deporte, o sea, que pueden nadar, pueden hacer atletismo, pueden montar triatlón, aguas abiertas, baloncesto, fútbol, tenis, gimnasia rítmica. Tenemos también lo que se llama atleta joven para niños de 2 a 7 años que todavía no van a competencia porque tienen que tener 8 años para poder ir a competencia. Entonces estos eventos nos ayudan a tener y podernos expandir y cumplir también cuando vienen nuestros Juegos Internacionales poder llevar a nuestros atletas. Katy, y para los televidentes que aún no conocen bien de qué se trata Olimpiadas Especiales, vamos a repetirles así brevemente de qué se trata, cuáles son los niños que pueden ingresar a estas Olimpiadas, desde qué edades y si puedes mencionar alguna que otra disciplina. Si los padres ya ven algún interés de los niños por hacer alguna, pues que se acerquen a ustedes. Mira, primero nosotros estamos aquí en el Centro Olímpico, en la Media Naranja, entre las rampas 2 y 3, para que cualquier padre que nos esté oyendo, cualquier familiar, cualquier vecino que escuche este programa y vea a un joven con discapacidad intelectual, ese es la primera, el ingrediente para que puedan estar en Olimpiadas Especiales. Porque a veces tú ves que tienen discapacidad motora, pero no tienen nada intelectual, entonces nosotros tienen que tener discapacidad intelectual. Es totalmente gratuito, allí no se cobra un centavo, y es como decía, a partir de los dos años de edad, porque tenemos lo que es atleta joven, que vamos ya despertando ese amor por el deporte a estos jóvenes, para cuando cumplan los ocho puedan integrarse a la disciplina que más les gusta. Allí le vamos adquiriendo su destreza, le ponemos canchita de tenis, pequeño, de fútbol, para ver por qué ellos se inclinan. Evaluando por cuál se inclinan más. Se inclinan más. Entonces, a partir de los ocho, ellos eligen para dónde quieren ir. Pero, como te decía, tenemos 12 disciplinas, desde atletismo, baloncesto, softball, fútbol, bolivor femenino, triatlón, aguas abiertas, tenemos el golf, que menos se practica. Pero también está disponible. Está disponible, lo que pasa es que no hemos encontrado, quizás si atleta, que le guste tanto el golf, tenemos nomás dos atletas que lo hacen, entonces para que haya competencia deben haber mínimo tres, para que haya competencia, porque entonces no hay competencia. Y ahí está, para que nadie, nadie, nadie se quede en su casa sin hacer. Y lo lindo de esto también es, cómo le cambia la vida. Yo veo los sábados que llueve, trueno veinte. Están ahí. Están llamando. Rofe, está lloviendo, pero ahí. Yo le digo, claro. Y los papás, para ellos esto es una vida. Claro, porque sucede que muchos de los niños que tienen esas incapacidades o condiciones, como usted menciona, los aíslan sus mismos familiares, entonces es una forma de integrarlos y que se sientan productivos. Mira, Madeline, escúchame, yo le digo a la familia, mientras están chiquitos, todo el mundo, qué lindo, qué lindo, pero cuando llegan los dieciocho, que ya todo el mundo, los otros hermanitos se van, que ellos se quedan con los padres. Si no tienen algo que hacer, por eso viene la depresión. Mientras, esto es una familia, ellos se juntan los sábados, ellos hacen su cumpleaños, ellos hacen su fiesta, y por eso ellos se matan. Se apoyan y comparten muchísimo. Y nuestros televidentes también pueden apoyar a estos jóvenes, a estos atletas de las Olimpiadas Especiales, yendo a este concierto que será el próximo lunes 24, ya Ingrid lo comentaba, y la buenísima cartelera de artistas que tendrán. ¿Tienen redes sociales para la gente que quiera reafirmar la información? Sí, nos pueden seguir en Facebook, o así dicen, Olimpiadas Especiales de República Dominicana, en Instagram y Twitter. Perfecto. Ingrid, Katy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Rápidamente, Madeline, boletas a la venta en WEPA Tickets, Club de Lectores de Listing Diario. En las oficinas de... Y en las oficinas también de las Olimpiadas. Y en Hard Rock Cafe. Así que no se pierdan este concierto el lunes 24. Es un concierto de verano, artistas unidos por Olimpiadas Especiales. Si acaso, Plinio, escúchame, mi teléfono también, que me pueden llamar al 809-481-2401 y le hacemos llegar la boleta a su casa. Bueno, y se me hace para que nadie se lo pierda. Que nadie se lo pierda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Madeline, continuamos ahora con más del contenido de Con el Consumidor Joven. No se muevan. Con el contenido de Con el Consumidor Joven.